Hola a todos, antes de empezar con este video, quiero contarles que Estoy haciendo una serie de covers de Disney, así que suscríbanse a mi canal y no se olviden de tocar la campanita Regálenme un like y su comentario, espero que les guste Me contemplo por la orilla del agua, desde que yo recuerdo No sabiendo de por qué Nunca, la perfecta niña he sido, de vuelta al agua he venido, es duro y lo intentaré Una y otra vez, cada ruta que hay, sendas que tome, me regresarán al lugar, a que el ananelo estaré, no hay que ir jamás Ese punto en que está, cielo y mar, me llama Y yo que sé, cuán lejos es Si el viento en mi vela veo acompañarme, por fin sabré Y si voy, ignoro aunque tan lejos voy Yo sé bien que todos en la isla, son felices en su isla, porque enseña todo esto Yo sé bien que todos en la isla, cumplen bien sus papeles, el mío es rodar tal vez Puedo liderar, darnos fuerza hoy, incontenta estar, sé que mi actuación, mi voz interior, canta otra canción que está mal en mí Una luz en el mar, relucir, intensa Y yo que sé, cuándo no va ¿Será que me dice desde ahí, ya ven a mí? Que quiero ver Que hay más allá, si voy a cruzar El punto en que está, cielo y mar, me llama Y yo que sé, cuán lejos es Si el viento en mi vela veo acompañarme, por fin sabré Cuán lejos va